Quiero que sepas que un día yo lograré lo que quiero Estaré siempre pensando como robar tu cariño Yo rondaré por tu calle esperando tu salida Te encontraré en el camino, te diré cosas bonitas para conquistarte Para conquistarte, quisiera abrazarte, no estar tan cerca de ti Para conquistarte, para conquistarte, siempre acariciarte y hacerte feliz Y si tú me correspondes, voy a gritar de alegría Te diré cuánto te quiero, que eres la estrella más linda Para conquistarte, quisiera abrazarte, estar muy cerca de ti Para conquistarte, para conquistarte, siempre acariciarte y hacerte feliz Para conquistarte, para conquistarte, siempre acariciarte y hacerte feliz Para conquistarte, siempre acariciarte y hacerte feliz